Les doy la bienvenida a Calles de México. Justo en la cima del llamado Cerro del Tepozteco, en las cercanías de Tepoztlán, en Morelos, se encuentran los vestigios de lo que fuera un singular adoratorio dedicado a los dioses guerreros mexicas. Se dice que Tepoztecatl nació de una princesa cuyo embarazo fue producto del amor de un pajarillo. Hace tiempo, un grupo de los tlahuicas emigró más allá de las fronteras del Valle de México hasta llegar a establecerse a lo que hoy conocemos todos como Tepoztlán. El líder o el caudillo de esta comunidad era el padre de una bella princesa tlahuica, quien era una doncella tan bella como la misma luna. Era custodiada por una guardiana quien le protegería de cualquier mirada indiscreta. Pero un día, al encontrarse bañándose en las frescas aguas del río Atongo, llegó un pajarillo de color rojo que descendía de las faldas del Cerro del Aire. Se posó, entonces, en las ramas de un árbol cerca del río donde se encontraba la princesa, y comenzó, así, sin más, a entonar hermosos trinos mientras ella se bañaba. Así, así se hizo una costumbre al paso de los días. Era como una cita en donde ambos disfrutaban la presencia uno del otro. Un día, mientras ella veía su rostro reflejado en el espejo de agua, el pájaro dejó caer una de sus coloradas plumas y la princesa, con sus manos, la recogió y la colocó en su cabeza junto con las flores que solía portar en el cabello. Ese fue el último día que el pájaro rojo dejó de venir al cerro a entonar su canto. La nostalgia y la tristeza, entonces, se hicieron dueñas de la princesa. Al tercer mes, los padres de la princesa notaron cambios en su rostro. Había perdido la sanía y se veía, pues, demacrada. Así que llamaron al curandero de la comunidad para saber qué es lo que podría tener su hija. Este, a su vez, les dijo que ese cambio de apariencia y su baja estima no eran más que el reflejo de que en su seno crecía ya una nueva vida. La madre se desmayó ante la noticia y al padre, al padre solo le invadió la negación ya que aseguraba que su hija era pura y mandó a desaparecer a la cardiana. Con el tiempo y a pesar de todo, la princesa engendró a un robusto niño. El padre, al tener al bebé en sus manos y para evitar el escándalo y la mancha de la familia, decidió desaparecer a la criatura y lo arrojó a un hormiguero. Pero estos insectos, lejos de devorarlo, lo alimentaron con los cientos y cientos y cientos de migajas que tenían como parte de sus provisiones. Al día siguiente, el padre solucionó deshacerse del niño colocándolo en un maguey para que los candentes rayos del sol lo quemaran quitándole así la vida. Sin embargo, la planta inclinó sus pencas para cobijarlo y darle sombra, además de proporcionarle gota a gota la deliciosa leche del aguamiel y así poderlo fortalecer. En un tercer intento por desaparecer a este pequeño, el caudillo lo colocó en una canasta y lo arrojó al río. Sin embargo, aguas abajo, una pareja de ancianos lo recogieron y entonces decidieron quedarse con él para darle todo el cariño que jamás habían podido manifestarle a alguien ya que nunca pudieron procrear. Así fue como el pequeño creció en medio de la naturaleza y en medio de un cacal de los ancianos. Como era un niño que había sido engendrado por el dios del viento, embestía poderes mágicos. Una simple flecha que él lanzara al aire bastaba para obtener del cielo aves y frutas que permitían proporcionar sustento a él y a sus padres la pareja de ancianos. Por aquella época habitaba un temible gigante en el pueblo cercano de Xochicalco. Los pobladores, para mantenerlo alejado, debían proporcionarle cada semana a un hombre de los alrededores quien luchara contra él para poder mantenerlo así alejado y evitar entonces una matanza múltiple. En todos los casos, no regresaban los hombres ya que eran devorados por el gigante. Cierto día, le llegó el turno al anciano, quien con tanto cariño había cuidado al ahora vigoroso joven príncipe hijo del viento, quien ahora debía despedirse de sus ancianitos para enfrentarse al monstruoso gigante. En el camino, se detuvo a juntar varias lajas de filosa obsidiana negra para prevenirse de ser devorado. Así, al llegar frente al gigante, en este primer encuentro, el joven príncipe fue devorado. Sin embargo, en el intento sacó sus navajas y comenzó a cortar las entrañas del malífico ser, hasta realizar un enorme hoyo para salir por ahí, pero en forma de viento. El joven héroe subió al cerro para prender una fogata cuyo humo blanco anunciaría la muerte del gigante y la victoria como hijo del viento. Desde entonces, la tribu lo eligió como el rey de Tepoztlán y, en honor al viento, nombraron al cerro como el Tepozteko, en donde se escucha su soplo y frecuentemente se mira aquella nube blanca simulando el humo de la victoria. Recuerden, cuando vayan a Tepoztlán, no olviden escalar el cerro para encontrar la zona arqueológica del Tepozteko, un antiguo adoratorio prehispánico en las alturas dedicado al dios Ometochtlitupetztekatl, uno de los dioses del pulque. Yo soy Israel Oliver y así comenzamos nuestra sección llamada Calles de México.